Al parecer el foco de este caso de rabia fue un zorro, un animal que cada vez abunda más en Ceuta y que no está protegido contra la rabia. Alfonso Morey señala en este caso que hay que respetar la naturaleza tal y como es, y lo que tienen que hacer los propietarios de mascotas es vacunar a sus animales contra la rabia para evitar que se den estos casos, como el del pasado mes de octubre. En esta ocasión el veterinario califica la respuesta del usuario como muy buena. No es que hayan venido muchos pero eso es una buena noticia, en el sentido de eso quiere decir que la gente vacunó a sus animales en la campaña ordinaria de verano. Aquellos que se despistaron y no pudieron pues han venido, pero que hayan venido pocos quiere decir que en su momento fueron responsables y vacunaron la inmensa mayoría de las mascotas en el periodo establecido. Cuando finalice el plan de contingencia volverá a abrir el parque de perros y se iniciará la nueva campaña oficial antirrábica que posiblemente sea más larga de lo habitual. Se está planteando cada vez más alargarla más en el tiempo, en vez de que sean dos meses, luego este verano fueron tres, parece ser que existe la posibilidad de que este año sea desde mayo hasta diciembre y yo creo que andamos hacia que la campaña antirrábica sea permanente en los 12 meses, en un futuro yo espero que eso sea real y entonces ya no habrá ninguna excusa de que nadie nos haya vacunado a su animal contra la rabia. Sobre la ley de protección animal, Morey considera que se debe escuchar más a los veterinarios que son quienes tratan con los problemas reales a diario.